No traigo nada, chichín más arriba, pero traigo. Qué bien, qué bien. Estás bien, estás bien. ¡Esto, mamá! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Para Dios Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde seca Tus sueños, tu pausa Al calor y el pecado Por eso cual al dolor Donde la pena tiene por morada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Esa vez he perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vivas en mí Si piensas que me vas a ver doblar Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una pinta de lluvia Por eso cual a Dios Hace tanto tiempo que te fuiste Mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vivas en mí Si piensas que sin ti voy a morir Si piensas que sin ti voy a morir Una tempestad pasará Y al despertar solamente serás una pinta de lluvia Oh, 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 oh En mí, si piensas que me vas a ver doblar, para mi corazón solo es un rescadado, la vida está, pasará, y antes que acá solamente serás una brinca de lluvia, una brinca de lluvia. ¡Gracias!